como están amigos bienvenidos a un vídeo más y no se despeguen de este vídeo para que vean a la patrulla canina o paupatrol de niquelodium un juegazo que acaba de salir y es increíble no se lo pierdan esperen como están amigos bienvenidos a un vídeo más yo soy kaita caro y el día de hoy les traigo este juegazo que acaba de salir de paupatrol donde jugaremos y manejaremos unas especies de cars estilo Mario Kart donde podrás utilizar tu personaje favorito de la serie conocida como patrulla canina o paupatrol tienes a todos tus personajes me gustaría que disfrutes el vídeo no sin antes pedirte que por favor te suscribas le des un buen like compartas el vídeo para así seguir creciendo en el canal y seguir trayéndote este tipo de videazos aquí podrás escoger cualquiera de los personajes de la serie donde podrás disfrutar muchísimo de la aventura en diferentes escenarios hay muchas pistas hay muchos vehículos y en cada uno tiene su habilidad especial el personaje maneja una especie de ventaja en su equipo y sé que la vas a disfrutar aquí tienen los dejo con el tutorial que es muy cortito y rápido para que vean cómo se ve el juego y cómo se maneja por favor díganme qué personaje es este que se está manejando aquí están viendo en sus pantallas quién es el bombero cómo se llama así podrá escoger impulso en la salida bien mantén pulsado este icono para acelerar gira a la izquierda y a la derecha usando estos iconos si nos necesitas sólo tienes que avisarnos usa este icono para volver a la carrera rápidamente puedes obtener habilidades en el circuito recógelas puedes ver las que has obtenido pulsando la caja que aparece arriba a la izquierda usarás pues hay muchas habilidades distintas usarás para perjudicar a tus oponentes o para obtener ventajas ves la barra de chuches de la parte de arriba a la izquierda recoge chuches para llenarla al máximo bien ya has llenado la barra de chuches ahora puedes usar la habilidad única de tu personaje pulsando este icono puedes echar un vistazo a tu alrededor usando estos iconos si quieres un descanso y revisar la configuración pulsa este icono durante la carrera y si necesitas una ayudita no te preocupes solo tienes que activar el piloto automático pulsando este icono en el menú de pausa y ya sabes todo lo que tienes que saber y es el momento de empezar patrulla canina a la carrera carrera elice un modo de juego carrera rápida o bien aquí vamos a iniciar una nueva carrera por favor no olviden suscribirse dale like y por favor me comentan quién es esta persona quién es cómo se llama qué hacen la serie que ustedes tanto ven o que sus hijos sus hermanitos ok quienes estén viendo este video la reconocen por favor díganmelo en los comentarios quién es y cómo se llama y aquí iniciamos una carrera cada vez que agarramos un hueso va subiendo la barrita que ven en la esquina de abajo que nos va a dar una habilidad especial que tiene cada uno de los personajes cada personaje tiene una habilidad diferente por lo menos ahí estamos tomando las cajas sorpresas que están en la pista y aleatoriamente fíjense esa monedita nos da un tornado lo podemos utilizar contra nuestros oponentes es como maritar no sé si han jugado maritar pero aquí vamos tomando cosas en la pista para tomar ventaja en ella y poder atacar a los otros rivales o simplemente dejarlos atrás cada vez que se llena la barra de la izquierda podemos ejecutar con una habilidad que nos dará fuerza especial, velocidad una ventaja sobre los otros y las cajitas nos darán una especie de ítem para atacar o dejar a los demás atacarse en la carrera por lo menos aquí nos salió un pastel de mora y lamentablemente caímos en la tampa y nos llenamos de confeti en la pantalla entonces los dejo hasta que finalice la carrera e iniciamos la siguiente disfruten el video ¡Vaya voy! ¡A morar se ha dicho! ¡Ya viven! ¡Oh no! ¡Yupi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Queda una vuelta! ¡Yupi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya viven! ¡Oh no! ¡Yupi! ¡A morar se ha dicho! ¡G看到 con la espada! ¡Ya viven! ¡Ya viven! ¡No manesto! ¡No manso sin nosotras, sino sin no, no! ¡Yupi! ¡Estamos con el que veamos! ¡Ya! ¡Yupi! 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 Y ahora vamos a escoger a los personajes. Aquí tienen a Sky. Tenemos a todos los de la serie. Tenemos a Zuma. Tenemos a Rocky. Tenemos a Rumble. Tenemos a Marsha, el bombero. Tenemos a Chase, el policía. Y tenemos a Raider, el chico. Que conocemos siempre en la serie. Entonces aquí podemos tomar y escoger cualquier personaje. Recuerden que cada personaje tiene su habilidad especial. Este Chase tiene. Cuando activa las sirenas. Agarra una velocidad increíble. Que sobrepasa a todos los demás. Les dejo aquí. La carrera que ejecutamos. Para que la disfruten. A ver si Chase gana o no gana. Por favor. Déjenme en los comentarios que piensan antes. No adelanten el video. Díganme que lugar va a quedar Chase. En los comentarios. A ver si adivinen. Disfruten la carrera. Nos vemos al final. Tres. Dos. Uno. ¡Listo para la carrera! ¿Qué os parece esto para suya? No? No. 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 De d面 para que esta vez. No. 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 ¡Chase Super Spear! ¡Chase Super Spear! ¡Qué mejor alcance del mundo! ¡Guábala como máquina! ¡Quedan dos huevos! ¡Píjate! ¡Qué pareces no para la vida! ¡Chase Super Spear! ¡Chase Super Spear! ¡Chase Super Spear! ¡Materán que gatitos canta su propio! ¡Chase Super Spear! ¡Chase Super Spear! ¡Vamos allá! ¡Chase Super Spear! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Te conf były! ¡Suscríbete al canal! Pues si amiguitos, Chase ganó el primer lugar. Espero que hayan ganado y lo hayan adivinado en los comentarios. Espero les haya gustado este jueguito de Paw Patrol. Ya lo pueden buscar para que lo consiguen y lo puedan disfrutar y jugar.